Un saludo especial estimados hermanos y amigos, te saluda tu hermano y amigo Ulises Argueta Tejada, tengo el enorme privilegio de anunciarte y avisarte que estaremos compartiendo una semana de enseñanza en este mes de junio en la iglesia de restauración apóstoles y profetas con el pastor Vicente Hernández en la 4401 de la Moncaster Mill Road en Rockville, Maryland. El día lunes 24 de junio estaremos hablando a partir de las 7 de la noche enseñando acerca del liderazgo. El martes 25 siempre a las 7 cerca de finanzas. El miércoles 26 estaremos hablando de misiones. El jueves 27 estaremos aprendiendo acerca del ministerio juvenil. El viernes 28 estaremos hablando acerca del ministerio tan importante como es la familia. Y el día sábado a partir de las 6 de la tarde estaremos aprendiendo acerca del evangelismo, la labor que el señor ha encargado a la iglesia. Y el domingo 30 de junio estaremos a las 10 de la mañana participando de la graduación del Instituto Teológico. Hacemos extensiva la invitación a todos aquellos que nos ven a través de este medio para que en estas fechas del mes de junio estemos todos ahí en la iglesia de restauración apóstoles y profetas donde el pastor Vicente Hernández y donde mi persona también estará con ustedes compartiendo la palabra del señor. Será un gusto verte, será un gusto saludarte y que juntos aprendamos de esta bendita y santa palabra. Recuerda, Jesucristo nos instó a estudiar. Él dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas ustedes encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Te esperamos en estas fechas. Será un placer contar con tu asistencia. Que Dios te bendiga.